me pasa a muchos, me pasa a mí también está bien, no se entreguen acuérdense de esto para no hacerle lo mismo a ellos cuando nosotros seamos mayoría acuérdense de esto que estamos viviendo en este momento y sobre todo yo quería que estuvieran acá todos los legisladores porque no nos dejen a nosotros los legisladores creernos la yo creo que lo lindo de estas reuniones de Vamos Uruguay que aquí nadie es más que nadie y eso no tenemos que arreglar lo bueno de esto de Vamos Uruguay es que todos somos uno nos miramos y nos vemos sabemos que hay una persona ahí que vale, que vale todo lo mismo que algunos tienen tareas más importantes, sí que otros tienen otras tareas que aparentemente no son tan importantes también pero sépanlo, si no hacemos todos los trabajos, todos esto no sale adelante, todos son importantes una mención muy grande y muy especial a todos los jóvenes yo creo que este año que fue duro, que fue de mucho trabajo, que pasó por las municipales por el trabajo en el parlamento, por una cantidad de cosas tuvo esa sonrisa que nos volvieron a poner en la cara los jóvenes por su elección las algunas semanas cuando todos decimos hay otra elección más y nos cuesta arrancar de vuelta porque miren que llevamos elecciones en el último año y pico los jóvenes se la pusieron al hombro los jóvenes la encararon los jóvenes volvieron a tener éxito y volvieron a renovar al partido y yo creo que eso no tenemos que perderlo nunca de vista hoy podemos decir con alegría que los jóvenes que hace tres años fueron candidatos muchos de ellos están en el parlamento muchos de ellos están en las juntas departamentales muchos de ellos están en los comités ejecutivos departamentales y en el nacional